¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Ciudad del Cabo a todos nuestros grandes amigos allá en la casita de Despierta América. Univisión se viste de gala hoy y nosotros también. Claro, aquí estamos también con mucho gusto saludándolos a minutos prácticamente de que arranque este gran evento. Y tomando en cuenta que allá en la casita todos ustedes estaban muy bien acompañados, me dio la impresión de que usted no se quería quedar solo. Con usted alcanza y sobra, pero para que estemos más balanceados con toda la gente de Despierta América, tenemos también nuestro invitado especial. Aquí llegó para acompañarnos la mascota del Mundial, Sakumi. ¡Aplausos para ella! Este bonito leopardito que va a ser la mascota se llama Sakumi Sa por las siglas internacionales de Sudáfrica. Y Kumi porque significa 10, que es el número maestro en el fútbol, en casi todas las lenguas sudafricanas. Que por cierto, aquí hay 11 idiomas oficiales. Así que te saludo en Zulu. Saubona. ¡Ah, sucho gusto! También habría que recordar que esto de Sakumi es con Zeta y que la historia de las mascotas viene desde aquel Mundial de 1966. Para ayudarlos a disfrutar un poquito más lo que será el gran evento, sí me gustaría destacar que para este día se ha contado ya con un año de preparación. Más de 5.000 horas de producción para este evento que, entre otras cosas, en el escenario hay 6 toneladas y media de acero. Hay 3.255 personas involucradas en este evento, de las cuales 80 serán los artistas que estaremos viendo durante el show. Ahí están los números. Ahora yo les comunico nuestro análisis coloquial de lo que está pasando ahora. Está llegando toda la gente. Fíjense ustedes, aquí estamos. En nuestras espaldas está el escenario. Ya están listos los recipientes que van a recibir las famosas bolillas donde hoy sabremos, después que termine el sorteo, quién juega con quién, dónde juegan cada partido y, por supuesto, cuál va a ser el partido inaugural allá el 11 de junio del 2010. Y veremos qué pasa durante los primeros 48 encuentros donde sí tendremos ya los rivales, los horarios, los estadios. Para destacar que desde ayer ha habido de manera intensa ensayos y prácticamente en tiempo real no han querido cortar. Y también habrá que destacar que entre otras personalidades como Charlize Theron, que estará conduciendo este evento, no ha habido errores. Entonces, se hicieron dos ensayos ayer y todavía se hizo un ensayo hoy temprano. Suponemos que va a ser un evento de primerísimo nivel. Además de mi queridísima Theron, que está muy simpática, por cierto, también ha estado para todas las mujeres. Ha llegado ya a la alfombra roja David Beckham. También amigo de la República, amigo personal de Pablo. Hemos salido a comer ayer y la verdad es que está muy entusiasmado, a pesar de que David Beckham en las últimas horas tuvo la gran pérdida de su abuelo. Sin embargo, él decidió quedarse porque piensa que su abuelo le hubiera dicho que se quedara aquí para tratar de conseguir el Mundial para Inglaterra en el 2018-2022. Así que será parte de las personalidades que van a estar extrayendo las bolillas donde se decidirá el futuro de los 32 equipos. Otra de las cosas que vale la pena destacar en favor de este gran evento, en favor de este magno sorteo, es que en los últimos dos días el clima mejoró de manera espectacular. Hace viento, no hace frío. El clima está perfecto. Si usted lo maneja más o menos en grados centígrados, estamos por ahí en 30 o 31 grados. Entonces, la gente que ya ha venido llegando de diferentes delegaciones futbolísticas también ha manifestado agrado con el clima. Eso fue porque nuestras meteorólogas, Queiroz y Torres, nos acaban de decir que obviamente está muy bonito el clima porque para todos ustedes, por si no se han fijado en el mapa, estamos disfrutando del verano aquí en Ciudad del Cabo. Obviamente un cambio drástico de los sorteos anteriores donde definitivamente tenemos mucho frío, por ejemplo, cuatro años atrás en Leipzig, Alemania. Así que está todo listo, hay un buen clima, la gente está entrando, se está llenando completamente el auditorio. Falta poco ya. Por ahora desde Ciudad del Cabo, aquí a Cabo, en compañía de Fernando Fieron. Vamos a regresar entonces a la casita ya en Despierta América. ¡Gracias!